Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Una semana más, amigos oyentes, abrimos nuestro tiempo de radio de Natalia, Natalia Sánchez. Natalia por Arganda en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Como muy bien dice la careta, Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección. Natalí, ¿qué te vi? ¿Cómo estás, Natalí? Hola a todos, pues estupendamente de lunes. ¿Y el fin de semana qué tal? Pues muy bueno, siempre se hace lo que se puede. ¿Y qué has hecho este fin de semana? Pues mira, he estado de concierto en Valdilecha. ¿De concierto en Valdilecha? ¿Y de quién? ¿Cuál ha sido el grupo musical? Bueno, he ido por acompañar, porque yo ya sabes que muy flamencano soy, pero pues iba... Bueno, fondo flamenco iba, que también me gusta. Sí, 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 ha sido un cuadro flamenco, un concierto de flamenco. Todo eso. Qué bonito, qué maravilla, qué felicidad, qué alegría me das. O sea que el fin de semana muy flamenco. Muy flamenco. Muy flamenco. Pues atención, amigos oyentes, flamenca es nuestra Natalia Sánchez cuando pregunta a los amigos oyentes en la sección Natalia por Argandía. ¿Con qué pregunta, Natalia, has sorprendido hoy al pueblo? Pues mira, hoy vamos a empezar la semana por todo lo alto, que seguro que todos hemos pasado un fin de semana estupendo y venimos con las pilas cargadas, que eso es lo importante. Hoy además vamos a hablar de vosotros y queremos saber si os administráis bien los ingresos y los gastos en casa. Y diréis, uy, se quieren entrar de todo. Pero no, amigos, me refiero al ahorro, que es algo muy importante y que todos deberíamos hacer para llegar más holgadamente a fin de mes. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Hacéis algo para ahorrar en casa? Vamos a ver lo que nos habéis contado. ¿Hace usted algo para ahorrar en casa? Con la luz, el agua... Todo lo que puedo. ¿Y cómo? ¿Qué hace, por ejemplo? Pues como hacía mi padre, ir apagando luces. ¿A apagar luces? Sí, voy enciéndolo una, voy en la otra, voy en casa de mi hija y le hago lo mismo, que dice, no nos dejes en nublo, porque tú vas apagando y decías que tu padre ahora eres tú. Me dice a mí, es la realidad. Antes era más barato. Al airecito, pues igual, oye, lo que pueda tirar. Luego mi calefacción cuando hace frío, cuando hace frío me da haciendo. Pero no todo el día, 24 horas, que es muy caro. No, 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 muy caro, muy caro. ¡Uy, menos facturas! ¿Y el agua, el agua cómo hace algo? El agua, no sé, no, el agua, no, pues tampoco, soy solita, soy sola, la duchita, lo del fregaito, en fin, una lavadora, que, fíjate. Eso ya más relajado, la duchita no corta el agua. No, 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 yo no corto, no, ni luz, ni nada, no corto nada, las cosas como son, estoy muy, como lo llamo yo, en eso, es lo único que me queda. Estamos hablando de la vejeces y de las cosas que vengo dando al cariño. ¿Y usted qué hace para ahorrar? Yo, igual que esta. A ver, ¿usted ahorra en agua algo? Uy, nada. Yo lo que necesito ya está. ¿Y en la calefacción, el gas y eso? En la calefacción un poquito, claro. Está muy caro todo, ¿no? Todo muy caro, hija. Cada día más. Cada día. Y menos dinero. Otro día, yo qué pena, digo, oh, porque es que me hacen una pupa cuando ya viene quitado de la cartillita. ¿Hace usted algo para ahorrar en casa, de la luz, del agua y esto? Sí. ¿Qué hace? La luz y agua y de todo. ¿El agua le cierra un poquito? Sí. ¿Cuando está utilizándolo le cierra ahí, por ejemplo, para verse los dientes y eso? Sí, 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 le ciero y tengo agua para lavadora que limpio por la noche porque... Es más barato. Es más barato, sí. O eso dicen, ¿no? ¿Y se nota luego a final de mes la facturita menos? Se nota mucho. Si no sería un desbordaje... No. ¿Hace usted algo para ahorrar en casa de la luz, el agua y todo esto? Nada. No ahorro nada. ¿Nada? Y todo es muy caro. Muy caro. ¿Y por qué entonces no hace algo de cortarle el grifo? Mientras le está echando jabón a los platos, por ejemplo, no corta el grifo ni nada. Yo qué sé, yo sigo lavando y ven ahí y seguí y ya está. Y yo gastando agua. Y a final de mes, pues, muy caro todo, ¿no? Todo caro, hija mía, todo. Que lo bajen un poco. A ver. Son cosas necesarias. Eso digo yo. ¿La calefacción? ¿Qué me dice usted? No lo tengo, tengo más que el brasero. ¿El brasero que calienta mucho? Hombre, se gasta, claro. ¿La luz gasta mucho? Todo, todo, hija mía. ¿Hace usted algo en casa para ahorrar del agua, de la luz, para que no venga mucha factura a final de mes? Sí, lo hago, pero nos viene... ¿Cuál? ...comidamente, así que, pues, viene la luz y el agua, la luz y el gas junto. Y este mes, el mes pasado, pagué, no sé si fueron 300 y pico o 200 y pico. ¿Y apaga usted alguna luz o el agua le corta un poquito? ¿Hace algo para ahorrar? Cuando más se usa es fregando a mano. Y yo no frego, porque tengo la lavavajillas y la pongo cada tres días, cuando la tengo llena. Cuando está llena, eso ya es algo. Sí, así que tampoco es mucho, porque cuando lavar, es mi marido y yo, pongo la lavadora, o sea, si tengo las sábanas, dos veces, y si no, una vez. ¿Siempre hay que hacer algo? Siempre hay que hacer algo. Bueno, bueno, qué bien, si es que a la hora de ahorrar, todos nos ponemos las pilas, ¿eh? Como debe ser, que está la vida muy cara, y si no, no llegamos a fin de mes en condiciones, porque aparte de pagar facturas o los libros de los niños y todo lo que un hogar conlleva, también hay que vivir un poquito y por eso hay que administrarse bien, para poder salir a tomar algo y darnos un caprichito de vez en cuando, como un viaje o nuestra afición favorita, pues bien, todos me habéis dicho distintas formas de ahorrar, como apagar luces cuando no sean necesarias, o poner bombillas de bajo consumo, que es algo muy importante. Y respecto al agua, hay que cerrar el grifo mientras echamos jabón a los platos, o mientras nos cepillamos los dientes, o nos enjabonamos el pelo en la ducha. Y queridos amigos, esos bañitos tan relajantes que nos damos en la bañera hasta arriba, también salen muy caros, pero oye, un caprichillo al año no hace daño. En la compra también se puede ahorrar, y es que dicen que hay que ir sin hambre, para que no nos apetezca comprar de todo, y a los niños a veces no hacerles caso en todo, que siempre se les antojan varias cosas. También es bueno hacerse las tarjetas de fidelización, que siempre traen algún descuento. Y en la luz también hay que revisar la potencia contratada que tenemos, al igual que con la calefacción, hay que controlar el termostato, y nada más. Estos son algunos consejos, pero hay muchas formas más de ahorrar un poquito al final de mes. Yo os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia sobre Arganda o de lo que queráis. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós, 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 adiós. Natalia por Argandia. En la sintonía de Anda Cero a 100.0 de su frecuencia modulada. Si ya lo sabe usted, Natalia pregunta, 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 y el pueblo responde, responde, responde. El pueblo responde. Y Natalia pregunta, Natalia pregunta, y el pueblo responde. En la sintonía de Anda Cero a 100.0 de su frecuencia modulada. Natalí, ¿qué te vi? Natalia por Arganda. ¿Quién sabe el próximo en responder puede ser usted? Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda Manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera. Uñas Belinda, cita previa en el 679-87-68-53, apunta, 679-87-68-53. Para estar linda, Uñas Belinda. Onda Cero, el 100 del sureste.